Explicarle que bueno, están diseñadas 35 bases de entrenamiento en el extranjero, hay 5 preparaciones de altura, hay 7 bases de entrenamiento en Cuba, hay 96 competencias en las que estarían participando estos deportes que están en el proceso de clasificación y hay 16 clasificadores previstos en la participación, esa es la ruta crítica de preparación que está planificada en el día de hoy, en el proceso que terminamos de todas las estrategias en el cual estaríamos potenciando nosotros los deportes y atletas con potencialidad de dar los resultados en los Juegos Líneas. Y bueno, le traíamos un resumen también de los principales eventos en esta etapa, nosotros hicimos este chequeo de la preparación, lo realizamos, la semana anterior, y bueno, aquí están los principales eventos en los cuales Cuba ha estado participando, 22 eventos participó en esta última etapa, en 13 deportes, se lograron 20 medallas, 3 de oro, 6 de plata y 11 de bronce, y hay 19 deportes que cumplen con sus propósitos, es decir, los propósitos que llevaban o los objetivos competitivos que llevaban a ese evento y 3 que no cumplen con ese objetivo. Nosotros en esta etapa hemos estado trabajando fundamentalmente en la evaluación, hacemos una evaluación de todas las estrategias terminando el tercer año del siglo con la proyección hacia los Juegos Líneas.